Estos medios de comunicación sí son una basura asquerosa, son capaces de hacerlo quedar mal a uno o a cualquiera con tal de tener unos putos click de más, unas visitas de más, ustedes dan asco pero quieren saber por qué, yo les digo por qué Comenzó porque yo me paré ahí frente al embalse a comer frutitas y habían varios barquitos parados y yo me pregunté, ¿es legal? yo nunca dije, ay estoy enojado, claro yo que me molesta a todo el mundo y le va a molestar un montón de gente frente a la casa todos los días pero como yo soy el influencer, ¿cierto? entonces todo lo que yo haga está mal pero si usted, si a un obrero, si a un revueltero, si a un abogado le pasa eso y se queja normal igual ni siquiera me molesta, de hecho todos los que pasan yo siempre soy ¡Ey! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Jefferson! ¡Te amo! ¡Te amo más! ¡Jefferson! No sé qué mierda, besitos en la puntita y los que están ahí, hay un montón de videos de hace tiempo yo siempre saludándolos pero que se fuera ahí, que se quedara hasta el saludo pero es que siempre pasan muchas cosas, eso no se quedan un hijo de puta saludo y se ponen a atraer gente sin saber, se ponen a atraer gente sin saber las intenciones de estas mismas personas ¿cierto? de hecho les voy a contar un par de casos hace poco, Jennifer y yo estábamos aquí en la finca, solos y vamos a hacer gráficos, estábamos aquí, tuvimos relaciones caminamos estos mismos pasos, nos parchamos aquí cuando yo veo una lancha y parada, estábamos literalmente desnudos y yo como, ay, gonorrea, di una Jennifer y yo nos tapamos cuando dice, hola Jeff, y no de ahí abajo hola Jeff, desde aquí, todo el grupo se subió hasta mi casa mientras el lanchero estaba ahí, mientras la empresa de Tours estaba ahí entonces eso es chimba, eso no es chimba aquí en putas le gusta que se le metan así a la casa pero claro, como yo soy el influente conmigo sí está mal, ¿cierto que sí? eso es mal, a mí me importa un culo que vengan y vean mi casa como les digo, yo siempre los saludo, yo por eso mostro a esta hijueputa o sea, yo no tengo nada que ocultar pero marica, una cosa es eso la otra es que se me suban y me van a empezar a tirar mierda y decir a gran, porque como yo soy un influencer yo supongo que está en la casa del pueblo, ¿cierto? si no, todo el mundo se enoja debido a que está en la casa del pueblo, anoche o sea, hace más o menos unas... ayer, a las 2 de la mañana no hace unas horas, sino ayer a las 2 de la mañana se metieron, ¿cierto? pero pararon ahí porque todo está con seguridad lo único que no está seguro es donde las empresas del tour vienen y le muestran que obviamente ya toca poner seguridad se metieron ahí, dieron la vuelta y trataron de forzar la puerta a las 2 de la mañana afortunadamente sonaron las alarmas afortunadamente el mayordomo que está aquí al lado es un señor típico señor de pueblo ya de edad de una salió con la escopeta y los arrió por suerte nadie resultó herido pero sí los retuvo hasta que llegó la policía en la policía le interrogó al man ay, yo venía por una foto sí, claro, obviamente por uno pedir una foto uno fuerza una puerta a las 2 de la mañana el man que piensa, claro, ese man no estábamos a robarlo o estábamos a robarlo igual no estaba armado ni nada, la verdad y al man le metieron miedo le preguntaron cómo llegó y todo eso de una nos dijo que ya había hecho una empresa de tours que lo trajo y que le dio por meterse pero que no tenía ninguna mala intención eso no es lo que era el putas, la cosa es esa esas empresas de tours se ponen a atraer a todo el mundo y para que ustedes no saben las intenciones de la gente como yo les digo si vienen a saludar como los que están ahí en ese momento parce que chimba, saludémonos, parchémonos y todo eso pero marica, una cosa es venir a meterse cierto, violar la privacidad así de las personas otra muy diferente es meterse a las 2 de la mañana igual ya ese problema está solucionado porque pues yo no quería poner seguridad y electricidad en todo porque me va a pesar eso pero ya toca y entonces ya que sigue los medios ay, Jefferson Cosio que le puso privacidad a su casa no se podía es un mal hombre parece que ustedes son unas putas basuras en serio no se lo estoy diciendo a la gente se lo estoy diciendo a esos medios asquerosos de mierda ustedes dan tanto y fue puta asco parce que ustedes a toda hora son tratando de hacer quedar mal a la gente para tener un par de visitas que miseria me he olvidado lo más chimba me escribe una de estas empresas de tours me escribe, no, me etiqueto una hijueputa historia Jefferson, a la gente le gusta es eso si usted no le gusta que llegue gente a su casa cómprese una casa que no sea en Guatapé nosotros vamos a seguir llevándole gente y yo como uy marica que son estos gamines parce ay, siquiera quería salir a hablar de esta puta mierda sino que todos los días y dele y dele y dele con lo mismo claro, les da muchos les da muchos clics pedazos de medios asquerosos de mierda les da muchos clics aquí les doy más hijueputas para que Jefferson Cosio les responde malparidos yo aquí acordándome un poquito de las cosas que he hecho en mi trayectoria medios putos asquerosos de mierda bastardos malparidos entonces por qué no han sacado noticias tipo Jefferson Cosio no cientos de esterilizaciones en la guajira por qué lo hice Jefferson Cosio le regaló una casa a una señora que no conocía que tenía 88 años que fue desplazada y que vivía en un basurero no hizo noticias de eso tampoco por qué no sacan noticias tipo Jefferson Cosio construyó una escuela para una ciudad donde el alcalde no fue capaz de hacer nada qué tal una noticia como Jefferson Cosio fue y organizó un cómo es que se llama un geriátrico donde están los viejitos y les compró colcholes y les compró comida puesto que estaba caído por qué no sacan noticias de esos asquerosos de mierda eso no les da click pirobos Gus Frava Gus Frava me dejé llevar cierto voy a dar el tema de lado pero no sin hacer antes una advertencia muy fuerte al hijo de puta que se trate de meter a robar una vez no respondo no respondo por los actos de Paco Dios mío él está protegiendo ¿verdad? ¡hiss!